Hoy estamos abriendo en conjunto con Mides, en un convenio que hicimos entre las dos instituciones, ACE y Mides, para abrir estos dos centros. Este de la calle Paisandú es un centro para los pacientes que vienen de estar internados en alguna comunidad terapéutica o en algún centro de residencia nuestros y que quieren continuar en abstinencia y son usuarios de ACE y beneficiarios del Mides. Entonces, acá viene el centro de atención diurna, en el cual se trabaja con el paciente, con el usuario, en forma multidisciplinaria. Acá lo ven médicos, lo ven psicólogos, lo ven psiquiatras, trabajadores sociales, operadores terapéuticos y es para ayudarlos a continuar en abstinencia y no volver al consumo. Este en la calle Paisandú es para sustancias psicoactivas y tenemos otro igual en la calle Huachavo que es para pacientes con consumos con problemas de alcoholismo. O sea que acá estamos encarando al paciente desde un punto de vista multidisciplinario para ayudarlo a su verdadera reinserción. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer las personas aquí en este centro de diurna? Son los tiempos que se necesiten, que los equipos después eso lo van a ir manejando. Y es más de 15 en cada uno. Este centro es como para 25 pacientes y tenemos 15 pacientes en el otro, ¿verdad? El gerenciamiento corresponde al portal amarillo. Exactamente. Nosotros acá, eso que vos decís es importantísimo y tiene que entrarnos a cambiar la cabeza a los que estamos dirigiendo este tipo de instituciones. Siempre se generan centros, se generan equipos de direcciones enormes que a veces terminan siendo hasta más costosas. ¿Qué hacemos nosotros? Maximizamos. Nosotros tenemos una excelente dirección a nivel del portal amarillo que se va a hacer el propio director técnico de este mismo centro al mismo suelo. Este es un local en el cual Mides ya lo tenía, ¿verdad? Que actuaba solo como refugio. Continúa el refugio por una parte y se abrió esto de esta manera. ¿Por qué? Porque se está trabajando sobre las causas que llevan, ¿verdad? A los problemas que muchos uruguayos tienen y que hay que reconocerlo, ¿no? ¿Se sabe qué población tiene el Mides y además es usuario de los servicios de ACE? Y tenemos que pensar que en su gran mayoría, ¿verdad? Casi siempre digo el paciente de Mides y ACE es una... Yo digo paciente, perdón. El usuario que comparte los dos lugares casi siempre nos corresponde a ambos. ¿Y Nelly? ¿Por qué es que se tiene que tener el perfil de abstinencia por un par de días para poder ingresar a este centro de uno? ¿Cómo es que...? Siempre esto entra dentro de la red de atención, ¿verdad? Para los pacientes con problemas de sustancia, de consumo de sustancia. ¿Qué hicimos? Nosotros tenemos unidades de desintoxicación que es el lugar donde el paciente concurre agudo por su primer momento y ahí se lo empieza a tratar, que siempre son en periodos más cortos, ¿verdad? De una semana, puede llevar de repente un poquito más. Y después, cuando ese paciente tiene siempre voluntad y continúa con los tratamientos, ¿verdad? Que está bien, por eso van a las comunidades terapéuticas o a los centros de residencia que tenemos y los que se están creando. Y después de eso vienen acá cuando continúan, cuando el paciente quiere continuar en abstinencia. O sea que tratando de no consumir, ¿no? ¿O sea un regreso para el paciente entonces que está en pleno tratamiento dentro mismo de ACE, de las unidades de ACE, que se hace toda la atención? Claro, exactamente. Son dentro de los cupos que tenemos. Es para continuar. Que esta era una pata que faltaba. Esto es un centro, digo, de que el paciente una vez que se desintoxicaba, salía de los lugares de residencia, a veces vuelven a su ambiente nuevamente y se dificulta, ¿no? Por eso es empezar a trabajar con este tipo de centro en las causas. Y que esto no tiene que terminar acá. De acá hay que seguir trabajando con esa gente que ahí seguirá el Mides, ¿verdad? Por el tema de la reinserción laboral, con todo el resto de los programas que se está trabajando. Para consultarlo, porque hoy el Presidente de la República se reúne con el Ministro de Salud Pública y es posible que quede sin efecto la emergencia sanitaria. ¿Qué cambia para ACE, dejar sin efecto el decreto de la emergencia sanitaria y sobre todo para los usuarios? No. Nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Nosotros, la institución maneja de por sí un presupuesto y tiene una estructura que nosotros la hemos trabajado y en el presupuesto nacional, cuando ingresamos y después en la rendición de cuentas posterior, trabajamos para ir mejorando lo que consideramos en déficit y lo que podíamos ir haciendo. Con la emergencia sanitaria, nosotros hemos puesto pacientes para atender la propia emergencia, perdón, funcionarios para atender la propia emergencia sanitaria. O sea que en el momento que eso se considere que no está, baja. Esto no va a afectar el número de camas y aumentos de CTI que hemos tenido, ni el aumento de policlínicas que hemos tenido, ni el aumento de puertas de urgencia y emergencia, que hemos creado puertas nuevas, porque esas fueron, lo que queda estructural ya fue trabajado presupuestalmente y en la rendición de cuentas. Nosotros ahora, a medida que la emergencia sanitaria y vamos a esperar los tiempos que el Poder Ejecutivo lo decrete, vamos a ir manejándonos con esto y teniendo siempre en cuenta la realidad sanitaria del país, en el momento, para ir actuando en lo justo. Bueno, yo quiero volver un poco al tema de este refugio, por ejemplo. ¿Cómo va a ser la operativa siendo que es nocturno y diurno? ¿Está establecida esa operativa? Claro, este es un centro diurno. Acá tenemos que pensar que es cuando el paciente ya tuvo una cantidad de momentos de tratamiento, ya ha pasado por los tratamientos y aquí continúan su tratamiento en el centro diurno.